Hola amigos de YouTube, bienvenidos a tu canal Crijef Animal, canal de la mejor información de animales y mascotas en todo el mundo. Hoy les presentaré a una raza de trabajo perteneciente a Irlanda. Estos canes solían trasladar los animales que sus dueños cazaban. Lo más interesante es que estos, ajeno a sus habilidades también cuentan con una apariencia muy elegante y reacción eficaz. Sin más que decir conozcamos al gran. Espaniel inbrilandés o perro de agua irlandés. Historia del espaniel irlandés. Aunque las actuales especificaciones de la raza provienen de Irlanda, el origen último de la raza es desconocido. Es posible que más de una de las antiguas razas de espaniel se estén involucradas en su origen. No se tiene conocimiento de las razas, a partir de las cuales se desarrolló el Irish Water espaniel, pues quien es considerado el padre de esta, Justin McCarthy, no dejó registros de ello. Toda una gran variedad de perros se ha sugerido que podrían haber sido incluidos en su desarrollo, entre otros el podle, el perro de agua portugués y el barbet, pero sus verdaderos antecesores o las mezclas que dieron origen al Irish Water espaniel son objeto de una amplia especulación. Lo único que está claro es que esta raza posee un antiguo linaje. Del mismo modo, se sabe que la raza actual fue desarrollada en Irlanda en la década de 1830. Características de la raza. Altura a la cruz de 53 y 60 centímetros. Peso aproximadamente de 25 y 30 kilogramos. Capa, castaño, rojizo, oscuro, color hígado. Vida media 10 a 12 años. Carácter hiperactivo. Relación con los niños, confiable y tolerante. Relación con otros perros sociable. Habilidades perros de trabajo. Los requisitos de espacio necesita de espacios amplios. Cantidad de comida del espaniel irlandés. 250 gramos de alimento seco. El costo de mantenimiento mediano. Perfil general del gran espaniel irlandés. Este perro fuerte y compacto se parece mucho a un caniche, excepto por su cola particular y por su mayor tamaño. El pelaje del espaniel de agua irlandés es denso, apretado y presenta rizos bien definidos. No es lanoso pero es naturalmente aceitoso. El único color aceptado por el estándar si es el hígado puro. Carácter del espaniel irlandés. Este perro es muy juguetón y amigable con los suyos. Es un animal inteligente, resistente y tenaz que necesita mucho ejercicio físico y mental. Aunque juguetón con los que conoce, es desconfiado con los extraños. Por su desconfianza natural hacia los extraños, es importante socializar a este perro desde temprana edad. Un perro de agua irlandés bien socializado es un excelente perro familiar y suele llevarse bien con los niños, con otros perros e incluso con otros animales. Mantendrá cierta reserva con los extraños pero no será agresivo. Salud del espaniel irlandés. La raza suele ser muy saludable pero tiene predisposición a sufrir displasia de cadera. El cuidado del pelaje solamente requiere tres cepillados semanales y el corte de pelo ocasional. Esta raza necesita una buena dosis de ejercicio diario y, de ser posible, jugar con otros perros. Los paseos y los juegos diarios son esenciales para su buen desarrollo físico y emocional. Además, es importante brindarle compañía. Lo que debe saber muy importante de la raza. Respecto a su cuidado no precisa muchas atenciones salvo aquellas veterinarias comunes a todos los perros. Para su equilibrio físico y emocional necesita espacio, salidas diarias, ejercicio y actividad constante. Por último, para el mantenimiento de su pelaje impermeable basta un cepillado regular. Así culminamos con una de las razas irlandesas más interesantes y de trabajo en todo el mundo canino. Sé que te gustó el video, ya sabes, suscríbete a mi canal. Dale like, comenta y comparte. No olvides dejarme tus saludos. Gracias. Suscríbete ya y comparte. Hasta la próxima.